Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Tu ropeta es la ilusión, que yo no pagarás, cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará, no jugar con nadie más, por favor lleva de aquí Tu tristeza y soledad, amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más, se arrepentirá y llorará por así Que te lo pida por favor, ya no pidas más perdón, ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste infiel a llorar a odiaparte Amor Por fin deja de pensar, deja de llorarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste infiel a llorar a odiaparte Amor Amor Y esto es el sonido En movimiento En movimiento Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!